Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Scorpio, 25 de octubre de 2024. Hola querido Scorpio, te contaré el horóscopo de hoy. Es momento de pasar tiempo con las personas que más amas. La oportunidad de verse y organizar una reunión para el día de hoy o para un tiempo cercano se presentará durante la jornada y será algo que les devolverá la unión que quizás han perdido. Scorpio, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Con el tránsito retrógrado de Júpiter por tu signo, durante este periodo asumirás una nueva responsabilidad. Te propondrán algo que será muy interesante y es importante que lo que ya decidiste dejar terminado quede sepultado en el pasado, olvidado y superado para que puedas salir adelante en tus proyectos. Ciertas personas emocionalmente inestables se te acercan para tratar de contagiarte con sus ansiedades e inestabilidades. No te dejes llevar por esos impulsos y recapacita con sensatez antes de asumirte en un mundo ajeno al tuyo. Puede que haya conflictos a tu alrededor que estén mermando tu energía, pero cuentas con mucho apoyo para recuperar la vitalidad que te falta. Escucha los consejos de tus amigos que quizá tengan que mediar entre tú y alguien a quien quieres. Debes tener paciencia en el trabajo, Scorpio, todo se solucionará en poco tiempo y te van a hacer una oferta laboral, pero quizás no te convenga cambiar ahora. Introducirás novedades en tus tareas para evitar la rutina y serán un éxito. Estarás muy sociable y mejorarán las relaciones con la gente de tu entorno. En el amor. Debes evitar las discusiones sin sentido con tu pareja porque te sentirás mucho mejor. Puedes exponer lo que piensas realmente en tu relación, pero hazlo con tacto. Tomarás decisiones importantes y necesarias con relación a la familia y tendrás una salud estupenda y muchísima energía. Aprovecha bien el momento, te encuentras bien, pero no te vendría mal revisar algunos hábitos. Te vas a sentir en forma durante todo el día, podrás con todo lo que te venga. Intenta pasear o entrar en contacto con la naturaleza porque te llenará de energía. La luna está en tu elemento y se está moviendo a tu signo. Al revisar la posición de los astros este día, observo que Marte está en una posición muy singular con el planeta retrógrado Júpiter. Como consecuencia, puedes pensar que estás enamorado cuando lo que estás es ilusionado, o podrías hacerte castillos en el aire prestando atención a quienes se te acercan para prometer lo que luego no pueden cumplir. Hay varias cuestiones pendientes que deberás enfrentar con una mentalidad abierta, Scorpio. El día de hoy hay muchas posibilidades de que una persona que era muy especial para ti aparezca de nuevo. Tranquilo, date un rato libre para conversar con esa persona y ponerte al tanto. Deja el orgullo a un lado y dale una oportunidad para hablar de cosas que no hayan quedado claras. Si sientes que te levantaste con el pie izquierdo y que todo te está saliendo mal desde que despertaste, lo mejor que puedes hacer es sentarte un momento, despertar por completo y pensar si en verdad las cosas van tan mal como parecen. La mayoría de las veces es sólo cosa nuestra. En pocos días posiblemente empieces a vivir una relación sentimental, algo que ahora revitalizará tu vida y te llenará de optimismo, alegría y esperanzas en el futuro. Lo que estás sin resolver aún se solucionará pronto, pues este tránsito planetario augura lo mejor. Frase del día. Detrás de las sonrisas fingidas y las expresiones amables falsas se ocultan los verdaderos sentimientos. Sentirás gran emoción por una nueva posibilidad de amar. Mantente alerta y vibrante frente a los acontecimientos por venir. El amor está tocando de cerca tu corazón y, si has sufrido alguna desilusión, hoy recuperas el brillo de tu signo en este ciclo de cumpleaños y vuelves a estar en el centro de tu situación sentimental en la cual saldrás muy bien y brillarás como nunca. En la salud. Durante este ciclo planetario, tu cuerpo responderá muy bien a los tratamientos recientes que estás recibiendo y con la fuerza de voluntad característica de tu signo podrás recuperarte muy bien de los malestares que puedas haber tenido. Si eres de los escorpio que padecen de problemas asociados a la glicemia, es decir, trastornos de diabetes o condiciones similares, es un ciclo favorable para ti en el que vas a resolver cuestiones pendientes y solucionar lo que te ha estado preocupando desde hace días. A nivel laboral. Aprovecha esta etapa para enmendar los errores cometidos en el pasado y no te lamentes por ellos, sino que aprende mejor de esa experiencia y prométete a ti mismo no volver a incurrir en los mismos. Con esa actitud lograrás salir adelante. Es posible que estés en el medio de una situación que no te agrade del todo y te encuentres ponderando lo que debes hacer para salir de ella. Las circunstancias que ahora te envuelven son propicias para los cambios de empleo, si eso es lo que estás buscando, y para sacar adelante lo que te tenía estancado sin dejarte avanzar completamente ni desarrollar tus potencialidades. Dinero y fortuna. El tránsito retrógrado de Júpiter en tu signo abrirá nuevas puertas. Sin embargo, debido a la acción retrógrada de Neptuno, estarás algo indeciso a la hora de poner tu dinero en un negocio que no tiene muchas posibilidades de éxito. Antes de decidirte, explora todas las alternativas y consulta con profesionales y expertos. Tu número de la suerte especial es el 86 y tu color es el rojo para hoy. Nivel de energía sexual. Alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar. Tu buena disposición ante lo nuevo y la forma que tienes de adaptarte a los cambios. Tendencia peligrosa. Dedicar tiempo a la realización de tareas que no tienen que ver con tus prioridades. Lo que debes evitar. Las pláticas que entristezcan. La mejor relación de hoy es con cáncer o piscis. La más tensa, con sagitario. Si estás soltero o soltera, te desenvolverás en círculos de interés nuevos pero cargados de emociones diversas. El número universal de este día, general para todos los signos, es el 5, el resultado de sumar el día de hoy con el mes y el año en numerología. Ahora te diré tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. Ocho y quince de la mañana, once y treinta de la mañana, cuatro y veinticinco de la tarde y nueve y cuarenta de la noche. Los números de la suerte en el azar para ti son el diez, veinticuatro, treinta y uno y cuarenta y cuatro. Ha llegado el día que esperabas. Tienes que dar ese salto de fe y lanzarte al vacío con ese proyecto o ese negocio que intentas iniciar. Es probable que el día de hoy debas dejar cosas de lado para darle prioridad a tus proyectos personales. Scorpio, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. No permitas que alguien que no conoces bien te diga cómo debes vivir tu vida. Hoy es un día para disfrutar y pasar tiempo con amigos. Comprender tu entorno y las personas con las que trabajas a diario es crucial para tu éxito profesional. Si estás estudiando, hoy es posible que tengas la oportunidad de comprender algo que antes te resultaba difícil. Esto será un gran logro, así que presta atención y no olvides lo que aprendas, ya que te será útil en el futuro. Tienes la oportunidad de pasar tiempo con tu familia. Comienza a planificar un viaje o una visita a su hogar desde hoy, ya que sorprender a quienes amas siempre es gratificante. Scorpio, es evidente que tienes algo dentro que te está motivando a realizar esos sueños que hace mucho tiempo tenías, los mismos que antes no te habías decidido ni siquiera a intentar. Todo es posible y puedes lograr lo que quieras, pero necesitarás un poco de ayuda. Es muy probable que este año te sientas con mucha energía y muchas ganas de seguir con tu día a día. Vendrán situaciones un poco difíciles para ti, pero es importante que no pierdas la fe y continúes con ese optimismo que tanto tienes. Conéctate con la gratitud y conseguirás dar lo mejor de ti mismo. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. El entendimiento íntimo lo hará feliz. El destino le deparará grandes sorpresas. La ayuda de amigos con poder abre puertas y oportunidades. Nadie necesita validación externa, pero como su autoestima puede haber sufrido en los últimos tiempos, deberá demostrarse y demostrar su valor, eso lo dejará más tranquilo. Gran oportunidad para realizar viajes de placer con sus enamorados. La calidez que encontrará en su pareja lo conmoverá, contenido para avanzar en sus metas. Trate de calmarse, se avecinan grandes tensiones en el ámbito laboral que pueden redundar en problemas familiares. La conjunción de Saturno y Plutón de este día te hará reflexionar mucho, Scorpión. La vida en pareja es para disfrutarla juntos, tanto en las buenas como en las malas, pero no tiene ningún sentido estar conviviendo con alguien que se pase las 24 horas del día con amarguras y resentimientos. Revisa tu relación. Si no se ajusta todo tiempo, luego podría ser peor. Hoy debes reconocer lo mucho que tu pareja hace por ti. Es posible que sientas que contribuyes en mayor medida que ella a la economía y el sostenimiento de ambos, pero eso es porque pasas por alto todo lo que tu pareja hace en aspectos emocionales por ti. Su apoyo, su entusiasmo y su paciencia también cuentan. Una palabra a destiempo puede echar por tierra todo el trabajo que has hecho en estos últimos meses. La persona que te atrae es muy quisquillosa en ciertos aspectos y no tolera bien la crítica. Es mejor que por hoy te guardes tus opiniones o puedes poner en riesgo el desarrollo de esta historia de amor. Si quieres un buen trabajo, tienes que hacerlo por ti mismo, y esto vale sobre todo para hoy, pues la prisa y otras necesidades te pueden llevar a dejar en manos de otros un encargo muy sensible. Olvídalo. Tienes que hacerlo tú, pues solo tú eres capaz de dar ese extra que se necesita. Mucho ojo porque puede que una vacante de empleo o un aumento aparezca en tu camino. Tienes que ser muy atento porque esa oferta podría ser muy beneficiosa para ti. Si no es tu caso, tampoco te desanimes, los astros te dicen que las cosas buenas están por venir. Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias. Ten cuidado con mojarte y sé cuidadoso con el termostato del aire acondicionado. Atiende sin pensarlo cualquier tos o irritación. Lo que las demás personas opinen de tu aspecto físico no debe importarte, lo que es realmente importante es velar por tu salud. El día de hoy es muy importante que te ocupes más de cuidar tu peso, pues esto puede traer enfermedades graves para tu organismo. Haz deporte y come sano. Ten la seguridad de que en esa discusión pendiente tienes todas las de ganar. No te pongas a la defensiva. No pienses que algo es imposible, tal vez es posible, pero aún no ha sucedido. Si las ganancias obtenidas no te satisfacen, deberás realizar otras inversiones, pensar en negocios distintos y arriesgarte en empresas atrevidas que puedan aumentar tus ingresos. Enfoca tu atención en varios ángulos de tu economía. Procura gastar menos de lo que ganas, ya que es muy importante en estos momentos de tu vida ahorrar, pues es posible que tengas un pago muy grande que probablemente afecte tu economía. Es recomendable que organizes bien tu dinero y así no tener que preocuparte por esa situación. Saldrás adelante, solo es cuestión de tiempo. Los nacidos bajo este signo tienen muchas posibilidades de estar en una buena posición económica. Aprovecha todo lo bueno que llegue para saldar deudas, también guarda algo de dinero y, por qué no, es válido y bien merecido concedernos algunos caprichos. La inactividad y el pasar mucho tiempo en casa a diario te están pasando factura, escorpio, y hoy has de ser consciente de que necesitas contrarrestarlos con un buen plan diario de puesta a punto que incluya no solo la alimentación, sino también el ejercicio y el descanso. Purifícate y pasea al aire libre a diario. Empieza hoy y adopta estos hábitos si quieres notar buenos resultados. Hoy tendrás noticia de un tema que te interesa. No te quedes solo con la noticia y averigua más cosas sobre ello, escorpio. Si crees que la persona que te interesa no te presta la atención necesaria, no le llames a diario ni demuestres tanto interés. Si realmente te quiere, te buscará. Los escorpios suelen ser personalidades fuertes con pronunciadas creaciones de un líder. Intentan llenar la vida de eventos tanto como sea posible, poner en movimiento el mundo que los rodea e involucrar fácilmente a otros en sus proyectos. Los representantes de este signo del zodíaco son abiertos, a veces duros en la comunicación, pero al mismo tiempo sensibles, aunque intentan ocultar sus experiencias. Escorpios del primer tercio del signo. Nacidos del 24 de octubre al 2 de noviembre, se ven afectados por el planeta rojo, Marte. No son demasiado emocionales ni propensos a la empatía, pero esto a menudo los ayuda. Esas personas se convierten en excelentes médicos o militares. Escorpios nacidos del 3 al 13 de noviembre. Son personas oleadas, generosas y nobles. Su característica distintiva es un recuerdo maravilloso. Tales escorpios son más tranquilos que otros y tienen más probabilidades de comprometerse, fuertes en psicología, por lo que a menudo logran un éxito sobresaliente en los negocios. Escorpios nacidos del 14 al 22 de noviembre. El planeta del amor, Venus, acompaña a los escorpios. Las personas nacidas en este momento tienen un carisma y una sexualidad increíbles. Aman la vida hermosa, la gente hermosa y las cosas hermosas, y pueden encontrar su vocación en la carrera de un artista. Aprovecha esta oportunidad para abrirte a nuevas experiencias y dejar que personas diferentes entren en tu vida. Cada encuentro podría traer algo positivo, ya sea un aprendizaje, una nueva amistad o incluso una colaboración futura. Es posible que hoy respondas de manera muy impulsiva a una persona importante en tu vida. Puede ser que te sientas irritado o emocionalmente cargado, lo que podría desencadenar en una discusión o pelea. Sin embargo, no te preocupes, Escorpio, estas tensiones se podrán resolver de forma mucho más sencilla de lo que crees, si te permites reflexionar y dar el paso para pedir disculpas por cualquier malentendido o dolor que hayas causado. Recuerda que todos cometemos errores y que no es una debilidad reconocerlos. Mostrar empatía y disposición para enmendar los errores fortalecerá tus relaciones personales. No olvides, Escorpio, que no estás solo en el mundo. Vivimos en un entramado de relaciones y es importante tratar a las personas de la misma forma en la que te gustaría ser tratado. La empatía y el respeto son clave para cultivar conexiones sólidas y armoniosas, ya sea en el ámbito personal o profesional. Aunque a veces tu naturaleza te lleva a ser muy independiente, es bueno reconocer que todos necesitamos de los demás en algún momento. Es un buen momento para dar rienda suelta a tu creatividad y empezar a pensar en nuevos proyectos e ideas que te permitan evolucionar en el ámbito profesional y personal. Las estrellas te impulsan a buscar formas de innovar y de replantear la forma en que trabajas. Quizás haya una oportunidad de generar ingresos adicionales, algo que podrías necesitar en este momento. Si tienes en mente algún proyecto que has estado postergando, hoy es el día ideal para darle el impulso necesario. Confía en tus habilidades y atrévete a dar ese primer paso. No dudes en compartir tus ideas con personas de confianza. A veces, una perspectiva externa puede aportar el empujón que necesitas. Además, Scorpio, es momento de comenzar a pensar en inversiones a largo plazo. Si has estado considerando la posibilidad de adquirir una casa o un departamento, hoy los astros te aconsejan que sigas adelante con esa decisión. Si ya has dado los primeros pasos para lograrlo, no dudes en que ésta será una inversión segura y beneficiosa para tu vida futura. Sabemos que la adquisición de un bien inmueble puede generar preocupaciones por las deudas que implica, pero no te angusties, tendrás la capacidad de manejar esos compromisos financieros con éxito. Los astros indican que tienes un largo camino por recorrer y que, si mantienes el control de tus finanzas, todo saldrá bien a largo plazo. Es probable que te sientas confundido o contrariado por el comportamiento de la persona que te gusta. Puede que esta persona se acerque a ti con calidez en algunos momentos, pero luego se aleje o se muestre fría, incluso llegando a parecer enojada sin motivo aparente. Esto puede generar inseguridad en ti, pero no te preocupes. Esta persona probablemente esté evaluando su propia situación y midiendo lo que puede esperar de ti. Lo mejor que puedes hacer es actuar con naturalidad y no intentar forzar una respuesta o una actitud diferente. Dale el espacio que necesita para aclarar sus emociones. Es importante que hoy reflexiones sobre la relación que tienes. Puede que haya diferencias entre ustedes, especialmente en cuanto a gustos personales. Los gustos de tu pareja en la música, las artes o incluso en actividades cotidianas pueden parecerte extraños o, a veces, incomprensibles. Pero recuerda, Scorpio, esos gustos forman parte de su identidad. En lugar de intentar cambiarlos o criticarlos, lo mejor que puedes hacer es aceptarlos e incluso celebrarlos. Compartir lo que le gusta, en la medida de lo posible, puede fortalecer el vínculo entre ambos. No olvides que una relación se construye a partir de la aceptación y el respeto mutuo. Hoy es un día de buenas noticias. Una persona importante en tu trabajo, probablemente alguien con autoridad, será la causante de una gran alegría. Podría ser a través de una excelente evaluación de tu desempeño o de un reconocimiento a tu esfuerzo. Este tipo de reconocimiento no sólo te dará satisfacción personal, sino que también podría abrir puertas para un futuro aumento o una promoción. Aprovecha esta oportunidad para consolidar tu posición en el trabajo y continuar trabajando con la misma dedicación y esmero. Este reconocimiento laboral también te permitirá resolver algunos asuntos pendientes, como el pago de deudas que has estado arrastrando desde hace un tiempo. Este alivio financiero te dará más margen para mejorar otros aspectos de tu vida que necesitan atención. Recuerda, Scorpio, no hay nada más gratificante que trabajar con amor y dedicación. Si sigues en esta línea, pronto verás cómo se materializan las metas que has estado visualizando. Los astros te recomiendan que seas prudente y que consideres hacer ciertos ajustes en tu presupuesto. No será necesario que hagas grandes sacrificios, pero es importante que analices tus gastos y ahorros para asegurarte de que estás en una buena posición financiera. Si has estado ahorrando con disciplina, este es el momento perfecto para aprovechar esos fondos y gestionar cualquier imprevisto que pueda surgir. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.